¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vuelo! ¡Vuelo! Ganadores de esta primera caída ¡El bando de los rudos! ¡Nucleón Xtreme! ¡Zabra Jr. y ¡Spectro Jr.! ¡Mufra es decirles grandes! ¡Mufra es!! ¡Mufra eres! ¡Mufra eres! ¡Mufra eres! ¡Mufra eres! ¡Mufra eres! ¡Arriba! ¡Nunca libreta! ¡Puure cáplica! ¡Esto es el único que sabe la lucha! ¡Tengo todos la segunda corrida! ¡Esto es el único que sabe la lucha! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale a tu madre también! ¡Vale a tu madre! ¡Recuerda después! ¡Fuego! Este acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Y arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡Una la mama! ¡Una la mama! ¡Una la mama! ¡Ooooh! ¡Vá a caer! ¡Vá a caer! ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 3.1 3.1 1 1 1 1 3.5 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Arriba Tabuco! ¡Apeñanos papas! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Miren, miren bola de mugrosos Les ganaron a los demás Pero a mí nadie me gana A mí nadie me gana Y otra cosa Para ti Estrella 2000 Andas presumiendo que ya eres campeón ¡Ay, mira! Ese campeonato te lo robaste Como hacen todos aquí que roban vacas ¡Te lo robaste! ¡No te has tomado, mis brusos! Andan robando vacas En los corrales Y tú hiciste lo mismo Te robaste ese campeonato Pero yo vengo Directamente del Distrito Federal ¡A quitártelo! ¿Eh? ¿Quieres o no quieras? Yo te lo voy a quitar Pero derecho No te lo voy a robar ¿Cómo ves? Mira, Chilango Serás muy bueno Tienes una gran trayectoria Pero con todo respeto Con esta gente Conmigo te la pelas, cabrón Y si quieres el campeonato Y si quieres el campeonato va Cuando quieras Primero las máscaras Y luego el campeonato Si no tienes miedo Si no tienes miedo Tienes miedo Pero primero que se laven las patas ¿Verdad? Mira Esta máscara Vale oro Es puro cuero de sirena Amoroso Y quiero decirte una cosa Tu máscara Contra mi cabellera Si quieres La máscara Vale oro Y aquí toda esta bola De mugrosos No tienen Ni para comer Un pinche bolillo Mira espectro Hoy con lo que vas a ganar En esta lucha Vas a tener para traer Toda la semana Cabrón De esta gente Segunda Dices que tu máscara Vale mucho Es de esas fotos De tercera Segunda Y como te lo dije No le vamos a dar vueltas Al asunto ¿Quién es el campeonato? No Primero las máscaras Y vamos con el campeonato Tú dices Hienes los campeónato Hienes los campeones Hienos los campeones Hienos los partidos Para esto 栃 le echamos La la movilidad Hielos Hielos los campeones Hielos los campeones ¡Gracias! ¡Felic! 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 ¡Vamos compadre, padre y a su madre! ¡Felic! 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 ¡Fel ¡Viva! 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 ¡El beco se queda corto, güey! ¡Báconos, perros! ¡Vamos, Espin! ¡Cinta puede! ¡Cinta puede! ¡Cinta puede! ¡Cinta puede! ¡Cinta puede! ¡Mátalo, cabrón! ¡Mátalo, cabrón! ¡¡Cinturrón! ¡Canturrón! 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 ¡Vamos, Espin! ¡Vamos! ¡No se hagan un cable cabros!! ¡xtljetre!!! ¡xtluit, trap! ¡Ahí sí, ¡extluit, trap! ¡V Justice, Membro! ¡V a él sí, ve sí! ¡Aww! ¡V a él sí, ve yo sí sí! ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Venga, lo creen! ¡Venga, lo creen! ¡Venga, lo creen! ¡Venga, lo creen! ¡Solamente aquí puedes, culero! ¡Venga, lo creen! ¡Amor, va a quitarme a tu madre! ¡Venga, lo creen! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Si se puede, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Papá! 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 ¡Pap En unos distantes va a revelar su identidad en el cuarto grado. ¡Máscara! 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 ¡Venga a todos! ¡Arcos! 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 No sé lo que tengo a un cabrón, pero es que no llevo un año, dos años, tres años, llevo ya cinco años rompiéndome la madre con él. Me ganó y me ganó la huelga. Aquí tiene, cabrón. ¡Bien! No hacen que nada. Quiero agradecerle a la allá arriba, a la llegada de la ciudad, de mi carne y de este deporte que ha hecho mucho. ¡No seas puta, güey! Y lo segundo, agradecerle a toda esta gente que se ha citado en el halcón galáctico. ¡Lalcón, güey! Para eso no se va a más de otra, güey. ¡Alcón, güey! ¡Alcón, güey! Y agradecer a un gran deportista como es el halcón galáctico. ¡Sagrado! 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 ¡Arcón, güey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Te agradezco! ¡Te agrada muchísimo! ¡Ralcón! ¡Bravo! ¡ Corincia! ¡ Corincia! ¡ Corincia! ¡ Corincia! ¡Ganchos! 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 ¡Y se los cumplí, cabrones! ¡Defi! ¡Defi! ¡Defi!